Hace seis meses comenzaban a transitar el camino de formación dando sus primeros pasos en esta academia y recordarán cómo se sentían y el desafío que tenían por delante al ir incorporando conocimientos y herramientas para el desarrollo del trabajo policial pero también recuerdan ustedes y vuestras familias los meses del 2018 y del 2019 donde en vuestra intimidad visualizaban de alguna forma la aspiración de ser policías y desde que se inscribieron con aquella ilusión de tener la posibilidad de alcanzar una de estas vacantes hasta el día de hoy han ido plasmando un concepto de lo que significa en realidad el ser policías hoy ya son policías y están asumiendo un compromiso con ustedes mismos con la institución policial pero en especial el compromiso lo asumen con la ciudadanía toda ya no son meros espectadores de la seguridad se han convertido en actores de primera línea ustedes son los representantes de la seguridad ciudadana son el trabajo policial se han convertido en servidores públicos por ese motivo deberán de trabajar integrados a la sociedad en la que vivimos manteniendo el orden y protegiendo a nuestra ciudadanía en especial a los más vulnerables el éxito de nuestra institución radica en la actitud responsable y comprometida con nuestro trabajo y este beneficia sin duda a toda la comunidad